Vida en Salud, episodio 84. Hablemos de Wilhelm Reich con Artur Sala. ¿Y quién es Artur Sala? Es alguien que tiene la carrera de física y además ha investigado sobre los científicos proscritos. Y un científico proscrito es aquel científico que ha tenido una trayectoria en algún momento de la historia que se ha intentado ocultar al resto de la población. Hoy vamos a hablar sobre uno de los científicos que han habido en nuestra historia, que tal vez es de los que peor tratados han sido por la humanidad. Y Artur Sala además nos va a explicar un aspecto que es bastante poco conocido. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Y que estamos haciendo muchos esfuerzos para defender la idea de que la salud es una cuestión personal y que se trata de una responsabilidad que cada uno tenemos el derecho de tomar. En nuestro podcast encontrarás inspiración, conocimiento, información y motivación para llevar a cabo esta aventura de hacerte responsable de tu propia salud. En nuestra academia encontrarás formación y capacitación para comprender cuáles son los mecanismos que entran en contacto con tu salud y de los cuales tu salud depende. ¿Por qué te llama tanto la atención y estudias casi más que a ninguno a Wilhelm Reich como científico proscrito? Bueno, pues la respuesta es múltiple, pero sobre todo está basada en el hecho de que yo como investigador no renuncio a mi pasado académico. Es decir, yo soy licenciado en física y no renuncio a eso a pesar de que considero que la física es una ciencia que está totalmente perdida desde hace ya muchos años al igual que lo está la medicina moderna y al igual que lo está la biología moderna. Es decir, no renuncio al método. Entonces, con Wilhelm Reich lo que me encuentro es que la documentación, todos los libros de Reich, hay una orden en el año 57, ordenada por la FDA, de que tienen que ser quemados y destruidos. Y esto incluye los libros que no tenían absolutamente nada que ver con la cosa en cuestión que hace que se llegue a esa situación de ordenar que la obra de este genio sea en un país democrático destruida y quemada. Literalmente se quemaron todos los libros de Reich en una incineradora de Nueva York. Entonces, primero, punto número uno. La documentación que se rescata a partir del año 2008, 50 años de la muerte de Reich, Reich dice, que deja un legado, que dice que dentro de 50 años se va a poder abrir y se va a poder, digamos, ofrecer ya al público porque él pensaba que dentro de 50 años su obra podría ya ser entendida por el público. Y no se equivoca mucho porque el año 2008-2009 creo que es un año muy potente a nivel de despertar de mucho conocimiento. El tema de la ciencia proscrita es un tema que nace con Internet. O sea, sin Internet no hubiéramos podido tener acceso a todo lo que sabemos hoy en día, no solo de Reich, sino de Schauberger, de Tesla, de Lakovsky y de otros grandes, de Prioré, de Kerbrand, todos los grandes científicos proscritos. Entonces, aparece una documentación que, sobre todo en el año 2014, se publica en una página web que se llama Wilhelmreich.eu, de Dominio Europa, barra 101. Y ahí están todos los archivos microfilmados de su hija, de Eva Reich, de todas las publicaciones que él hizo sobre el descubrimiento de la energía vital, el tratamiento de la radioactividad, la modificación del clima y su contacto con seres de otra dimensión. O sea, naves extraterrestres que explican un libro que se llama Contact with Space. Segundo, Informe Oranur. Entonces, por un lado, lo que tengo aquí es un tesoro, porque tengo documentos en los que basarme. Yo soy un autor que todo lo que digo lo contrasto. Entonces, una de las mejores cosas que se ha dicho de mi primer libro, Magna Ciencia, es que el libro está muy bien documentado y muy bien referenciado. Entonces, yo en Reich encuentro eso, precisamente unos documentos y una información muy contrastada sobre la cual puedo construir una historia sobre un científico proscrito en mayúsculas. Este es el punto número uno. Y el punto número dos, también un poco de debilidad personal. No sé por qué, siempre he sentido que la obra de este hombre era la obra que yo tenía que investigar más. Está llamada, yo la recibo más o menos en el año 2009. Escribo nueve entradas en mi blog. Y el tercer libro de Magna Ciencia, que va a ser el libro dos, después del adendum, va a tener prácticamente en Wilhelm Reich su tema central. Pero no solamente él, sino el origen de la vida y de todos los científicos que también descubrieron esas partículas, que se llaman los biones, que son las partículas fundamentales de vida, contradiciendo el dogma central de la biología, que considera que la unidad fundamental de vida está en la célula, mientras que Reich dice que la unidad fundamental de vida está en el bione, que es una partícula que para los físicos se llama partícula browniana, es una partícula sin vida, pero que contrariamente a todo lo que se sabe hoy en día, no solamente por Reich, sino por anteriores a Reich, como sobre todo Besham, que fue el gran competidor de Pasteur y fue el descubridor de los biones, a lo cual él llamó microcimas. Y luego, a posteriori, Gunther Enderling, Raymond Reif, que también las descubre a través de su microscopio. Y finalmente, uno de los últimos grandes descubridores de los biones y estudioso de qué se realmente hacen los biones, que fue este hombre, Gaston Nassens, era un canadiense francés. Este libro se titula La persecución y el juicio contra Gaston Nassens, porque al igual que Reich, este hombre le hicieron un juicio y lo denigraron y lo mancillaron tremendamente. Entonces, lo que Reich nos dice es dos cosas fundamentales. Primera, Reich demuestra que el éter existe, el orgón del que habla Reich es el éter, por lo tanto, contradice el dogma central de la física que se establece a partir del año 1890, que es el experimento de Michelson-Morley, que supuestamente niega la existencia de un éter primordial. Entonces, Reich primero ataca el dogma central de la física indirectamente, pero directamente también ataca el dogma central de la biología. Y el dogma central de la biología nos dice que la vida solamente puede proceder de la vida. Esto es algo que hasta el siglo XVIII todos los alquimistas tenían muy claro que la vida podía proceder tanto de formas vivas como de formas no vivas. Entonces, Reich descubre que ese dogma central de la biología es falso y que el puente entre la no-vida y la vida está en esta unidad fundamental que él llama pion. Sí, sí. Por eso es tan grande la obra de Reich, porque dos de las cuatro ciencias fundamentales, que son la física y la biología, además de la geología y la química, sus pilares centrales son cuestionados por este hombre directamente y demostrado de su falsedad. Sí, creo que para esto vivió, para demostrar que estábamos todos equivocados, que todo era mentira. Bueno, no, en realidad no. Estamos equivocados en eso. En eso, sí. Claro, a partir de cuando tu dogma central o la piedra fundamental sobre la que sostiene tu ciencia está equivocado, a partir de todo lo que viene a partir de ahí es una falsa interpretación. Yo digo que la mecánica cuántica es una falsa interpretación y todo lo que viene después, la Convención de Copenhague, que es la época en la que Reich estaba empezando ya a publicar todos sus temas sobre el orgón y la energía vital, pues es el momento en el cual todo esto es barrido de la historia y entonces llegamos al año 2020 donde la física está totalmente perdida, donde la biología está totalmente perdida porque sus pilares son falsos y lo que hace es seguir construyendo teorías parciales que nunca se demuestran, siempre está haciendo axiomas, siempre está haciendo postulados, porque el punto del que parte es falso. Exacto, sí. Bueno, es una invención, básicamente, no es cierto, no es riguroso, sí. Yo lo que digo es que tenemos la ciencia que nos merecemos. ¿Por qué? No está en el estado de evolución en el que está y tiene el conocimiento que tiene que tener en conformidad a su nivel de comprensión de la realidad. Lo que hay en la ciencia moderna es una incapacidad para comprender los fenómenos fundamentales de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? La ciencia moderna está total y absolutamente perdida. Y lo digo con todo respeto, pero es que es así. Es así, sí. Estoy de acuerdo completamente, sí. O sea, las preguntas más fundamentales y más importantes que debería tener resuelta una ciencia que se otorga la importancia que tiene como ciencia, pues deberían estar resueltos por ella misma, ¿no? Exacto. Y está perdidísima la ciencia moderna. Y lo fuerte es eso, que encontramos a muchos personajes en la historia que se han acercado mucho más que la ciencia que está validada hoy en día. Eso es lo fuerte. Y esa es mi función, que es recuperar los científicos proscritos, los que no entran dentro del relato. En mi colección de libros Magna Ciencia, este es el libro uno, dentro de poco va a salir el adendum de este libro. Y que has escrito tú. Sí. Porque, tan como puedo, tan como tengo tiempo, pues intento publicar algo que llevo más de 12 años recopilando. Yo me he pasado cantidades ingentes de horas dedicado a esto, porque por lo que sea, por circunstancias de la vida, pues no tengo hijos, no tengo... y todo el tiempo que he tenido lo he dedicado a esto. Otros lo dedican a la montaña, que también lo hago, o tener amigos, pero yo he dedicado cantidades ingentes de horas a la lectura y el estudio de toda la ciencia proscrita. Y en particular, como hace bastante diferencia sobre los demás, sobre la figura de Wilhelm Reyes. Sí, sí, me consta, porque hace años que nos conocemos con Artur y sé que lleva mucho tiempo estudiando a fondo esto, desde una base muy firme, que son sus estudios y su formación como físico también, que cuestiona profundamente, pero sí, dime. Empírica también, porque nosotros construimos hace seis años un acumulador de Orgón de cinco capas y pudimos comprobar cómo efectivamente el acumulador de Orgón tiene un efecto medible en lo que sería la acumulación de una energía que está aquí, que es omnipresente y que está relacionada con la vida. A través de experimentos con germinados no fotosintéticos, comprobamos cómo efectivamente los postulados de Reyes son ciertos, que han sido replicados por biólogos académicos como James de Meo y como otros. Porque ahora la obra científica de Reyes está empezando a salir y a mantenerse en serio. El año pasado salió un documental muy bueno, que yo recomiendo a todo el mundo que se gaste cinco dólares y lo vea, que se llama Work, el trabajo, el conocimiento de Wilhelm Reyes. Se me ha ido el nombre de la cabeza, pero si ponéis documental Wilhelm Reyes 2019, Work, Knowledge, Trabajo, Conocimiento, tal, ahí salen biólogos, biólogos que están diciendo, por favor, rescatemos de una vez por todas la obra científica de Reyes, la obra que va del año 36 a año 57 y tomémosla en serio porque lo que descubrió Reyes es verdad. Es verdad lo que decían los antiguos, los seres animados, la biología, se mueve por una energía que es propia de la vida y que no está descrita por la física académica. La física académica solamente tiene una parte de la verdad y describe las energías que son abióticas, como la electricidad. La electricidad es abiótica. Si nosotros ponemos nuestra mano en algo eléctrico, nuestra mano sale disparada porque esa solamente es una parte de la energía que nutre al humano. La energía biótica, la energía de la vida, como decían los antiguos, y eso Reyes, que para nada era un místico, Reyes no era un místico, lo dejó muy claro en sus libros, llegó a la conclusión de decir, pues sí, el orgón que he descubierto es el chi, es el prana, y es lo que los antiguos han dicho. Pero esto Reyes tardó años, incluso diría décadas, en llegar a afirmarlo y decir, pues sí. Y lo hizo en su libro Éter, Dios y Demonio, Superimposición Cósmica, aparte de sus libros Éter, Dios y Demonio y Superimposición Cósmica, son dos libros en uno, donde por fin ya dice, bueno, pues sí, pues es así. Y la energía vital es el chi, es la energía de la que siempre han hablado los médicos chinos y que a través de la acupuntura se puede mover y se puede en pos de la salud de la persona. Luego nació toda la bioenergética, que son la escuela de Alexander Lowell, que se nutrió de Reyes, y a partir de ahí pues ya han venido todas las escuelas de bioenergética modernas, que todas, absolutamente todas, comen de su pieza fundamental los estudios que en los años 40 hizo Wilhelm Reyes, que fueron estudios totalmente rigurosos, totalmente académicos. Que es lo que se está ahora diciendo ya por fin, ¿no? El documental yo lo recomiendo mucho porque sale gente que es un doctor o es en biología que dice, es que es verdad, es que llevamos 80 años mintiendo sobre la energía vital. Es verdad. Yo te quería comentar algo, pero no sé, no me acuerdo. Ah, sí, sobre lo de la generación de la vida desde la no vida. Sí. Como ahondar un poquito más en esto, ¿no? El tema este de que, bueno, la vida solo parte de la vida o no. O puede partir de elementos inertes completamente, ¿no? Sí. Bueno, es un tema que si quieres yo lo puedo explicar. Si quieres tú, sí. Sí, sí, ¿no? Si te parece que es un tema suficientemente interesante porque hay mucho que aclarar sobre eso. Claro. Hay que leerse lo que Rage dijo y no lo que los otros quieren creer que Rage dijo, lo cual es la norma y para nada la excepción. Es decir, lo normal es que la gente diga de Rage lo que le da la gana y saque las conclusiones que le da la gana sobre Rage, lo cual es muy triste porque es una manera de rendirle muy poco tributo a este hombre. Entonces, lo que creo que nos tenemos que situar es en el contexto. Entonces, hasta el siglo XVIII la alquimia tenía las ciencias tradicionales que había en este momento hasta que rompe este accidente llamado método científico moderno, que pretende tener toda la verdad y toda la verdad sobre la forma de acceder al conocimiento. Y la impone además como único conocimiento, ¿verdad? Y lo impone como único conocimiento, sí. O sea, se barre completamente con todo lo que habían dicho los alquimistas sobre los tres principios y los cuatro elementos, sobre la relación simbiótica entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Es decir, todo ese orden que existía hasta el siglo XVIII a través del conocimiento sagrado, de la alquimia, la astrología, la medicina tradicional china, la auténtica ciencia ayurvédica de la India y todo esto, se ve violado por la irrupción del materialismo. Y el principal materialista, los dos principales materialistas que barren completamente con esta idea que la vida pueda no proceder de la vida, son dos personas. Uno es Tindal, del cual viene el proceso de asepsia, de la tindalización, que hoy en día tanto se utiliza en los laboratorios y demás. Y hospitales, sí. Y otros pastel. Entonces, estos nos vienen a decir que las bacterias tienen una única función, son monomórficas, no importa el terreno en el que estén, no importa las condiciones bioeléctricas del terreno, el pH, el RH, la resistividad, no importa nada. Una bacteria hace una única función y solamente esta. Su competidor era Besham. Y Besham, al principio, era un firme opositor a la idea de la formación espontánea de vida. Esto es que hay que entenderlo muy bien. Hasta que Besham se da cuenta de que uniendo esto, que era el principal opositor a Pasteur, conjuntamente con el otro gran opositor a Pasteur, que era Claude Bernard, que Claude Bernard le dice, no, es que la bacteria no es nada, lo importante es el terreno. Las bacterias patógenas o etiquetadas de patógenas crecen exponencialmente en el momento en el cual en el terreno se produce un estado patológico. Un estado patológico, ¿no? Sí, un estado que es beneficioso para que la bacteria haga cosas malas, digamos. Exacto. Entonces, una de las cosas que se dice para explicar por qué pueden aparecer bacterias en un cultivo es que las bacterias vienen del aire. Y al final, Besham lo que se da cuenta es que lo que está en el aire son unas partículas diminutas que para la ciencia no tienen vida, que se llaman las partículas brownianas, que habían sido descubiertas desde el primer momento en el cual se descubre el microscopio por parte de un señor Brown que estuvo durante un tiempo diciendo esto tiene vida, esto no tiene vida, esto tiene vida, esto no tiene vida. Al final, acabó diciendo que no tenía vida, más que nada porque toda esta visión de Pasteur era una visión que se podía crear bajo ese prisma y esa visión del mundo una industria, un poder, que era el poder que luego dio lugar a las farmacéuticas. Entonces, ese conocimiento, la única cosa que le ocurre es que permite que el poder se pueda seguir perpetuando. Entonces, haya una gran revolución científica, pero en el fondo sigan mandando los mismos deseos. Entonces, en ese contexto en el cual Besham descubre que la unidad fundamental de vida es esta partícula y que las bacterias pueden tener lo que se llama un pleomorfismo, pueden cambiar y pasar de ser, morir, desintegrarse y demás. Hacer una función u otra. Exacto, hacer una función u otra. Pero luego, si una vez han hecho esta función, pues mueren por un proceso que es conocido por la ciencia, pero imposible de explicar, que es la apopsia, que es la muerte, absolutamente el suicidio de muchas células, que de un momento dado, cuando han cumplido su función, desaparecen y vuelven a aparecer, y así continuamente. Bueno, pues todo eso que a finales del siglo XIX, Besham y Claude Bernard plantan la semilla de decir, no, no, vamos a ver, la vida no es ni lo que decían exactamente los antiguos, de que se pueden crecer ratones de cualquier lugar, es lo que decían un poco los antiguos, pero tampoco es verdad de que la vida solamente pueda proceder de la novida. Es decir, hay un punto intermedio donde hay un puente, y ese puente lo establece la partícula fundamental que le llama el guión. Entonces, pasan una serie de investigadores, como Gunther Enderling y, sobre todo, Raymond Reif, que descubren también, gracias a sus microscopios, esos guiones y el ciclo del guión, pero finalmente esto llega a Rage, que en el año 39 decide investigarlo, hasta el año más o menos 48, donde publica la biopatía del cáncer y los experimentos de coronviones, que había publicado en el año 1940, y donde él demuestra que los guiones de origen orgánico, es decir, los guiones que se producen por la desintegración de una célula, de una bacteria, de un paramecio, por ejemplo, un paramecio, se desintegra en guiones, tienen carga negativa y responden a las tinciones gram-negativas. Las tinciones gram-negativas, cualquier biólogo lo sabe, cuando yo quiero ver algo que está vivo, tiro una tinción, entonces puedo verlo y, por lo tanto, puedo hacer una trazabilidad de esta forma de vida, bacteria, protozoa, ameba, lo que sea, a través de su observación por el microscopio. Entonces, reacciona a las tinciones gram-negativas. Y él se da cuenta de un dato muy importante, que es que cuando coloca hollín, cuando coloca hierro, cuando coloca arena, sobre todo, que es muy rica en silicio, de este material se desprenden unos biones que responden a las tinciones gram-positivas. Entonces, Reich lo que descubre es que los biones de origen inorgánico y los biones de origen inorgánico son exactamente idénticos a diferencia de su carga positiva o negativa en un caso. Es decir, son funciones antipéticas y de ahí vendría, luego más adelante, y sería muy largo de explicar, ese símbolo tan famoso que podemos ver en todos los libros de Reich, de el desdoblamiento famoso de una única energía vital que se desdobla en energía de destrucción y energía de creación, energía negentrópica, energía que crea orden, y energía entrópica, energía que en la alquimia sería la fase de albedo y la fase del putefacto, la fase de la vida. Los alquimistas conocían eso perfectamente. Y cualquier observador lo puede ver, que hay una fase en todo lo que vive que es degeneración y otra de degeneración. Exacto. Cualquier persona hoy en día, sobre todo con la microscopía de campo oscuro, porque uno de los problemas que tenía esto es que tienes que estar mucho rato observando a través del microscopio, a la máxima potencia del microscopio, con lo cual esto cansaba la vista. Prácticamente todos los que investigaron esto en los años 30-40 tuvieron problemas de conjuntivitis porque tenían que pasar muchas horas para observarlo, pero se puede observar. Hoy en día es muy sencillo. Se utiliza la microscopía de campo oscuro, que es una microscopía donde un halo de luz pasa por debajo y entonces no ves exactamente lo que ocurre, sino que ves la sombra de lo que ocurre, pero distingues perfectamente los glóbulos rojos, distingues perfectamente los glóbulos blancos y distingues perfectamente. Obviamente los glóbulos, las unidades fundamentales, solamente tienes que poner el vídeo, grabar y que te grabe durante 3-4 días y al cabo de 3-4 días vas a ver cómo las bacterias se han desintegrado en glóbulos exactamente igual a como te lo explicó Reich. Exactamente igual a como nos lo dejaron estos. Incluso hoy en día, y ahora hace falta investigar, porque ya se sabe cuál es el ciclo del glóbulo, gracias a los trabajos de Gaston Nassens, que descubrió toda la ciclología y cómo las bacterias degeneran en biones, de biones vuelven a caer en bacterias y esto lo podemos encontrar en esta página de aquí, que es una de las pocas ilustraciones que hay. Podemos ver, no sé si arriba se ve, la desintegración de los biones. Aquí se ve la desintegración de los biones, de las esporas en biones y su reorganización espontánea posteriori en nuevas esporas, nuevas bacterias, nuevos amebas. Es decir, es algo que ya se sabe. Lamentablemente todo lo que es la microscopía de campo oscuro está perseguida. En Estados Unidos hay personas que les han requisado el material, la FDA les ha requisado el material que disponían para la observación de todo esto. Sí, es verdad, es cierto. Hay muchos médicos que observaban la sangre a través del microscopio, en base a ello sanaban y les han cerrado las clínicas, es cierto. Esto me lo explicó Lidia Blanquez, que se dedica a investigar con el microscopio. Sí, bueno, Lidia es una de las que mejor lo hace y más tiempo, pero en España hay más gente, ¿no? Sí, bueno, yo conozco a Lidia, por eso. Sí, sí, hay más. Y hay personas que ni siquiera necesitan el, no diré quién, porque es como un poco secreto, pero hay personas que ni siquiera necesitan el microscopio para comprender la sangre. Pero ahí entramos, Diana, en un plano en el que yo creo y tal, pero yo ahí en mi divulgación no entro. Claro, no, está bien. Me baso en aquello que cualquier escéptico dejará de serlo para pasar a ser un negacionista. Y muy bien qué haces y tanto. Porque pienso que es muy necesario, hace mucha falta esto. Hoy en día, esto que yo estoy diciendo ya no hace falta demostrarlo, está más que demostrado. Lo único que tenemos aquí es una cerril comunidad científica que no quiere verlo, evidente. Sí, bueno, que no quiere verlo y además es que quiere ocultarlo, sea como sea. Ahí está, pues bueno, esta especie de acoso que hay para las terapias alternativas. Que aquí están diciendo que la medicina china es un fake y es la medicina oficial de la China. Están insultando 5.000 años de historia. Sí, 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 sí. Están pretendiendo saber más que eso, que todos, ¿no? Porque, bueno, en fin, toda la sabiduría a la basura porque lo que nos interesa es que tú te creas esto otro, básicamente. Es lo que están haciendo. Pues, así va. Así va, sí. Pues, sí, muy interesante. ¿No sé si conoces el concepto de autopoyesis? No. Bueno, pues, bueno, es básicamente un poco también, es unos científicos chilenos llegaron también a una conclusión. Eran, no sé si eran los dos biólogos o uno era biólogo y el otro, no me acuerdo, que se llaman Varela y... Yo no me acuerdo cómo se llama el otro, pero tienen desarrollado una teoría científica que habla de la autopoyesis, que es la capacidad que tiene la vida de autogenerarse cuando tiene las condiciones adecuadas para hacerlo. Sí, 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 no lo conocía, pero bueno, la lista no es corta. Ahora, por ejemplo, estoy investigando uno que se llama Merkel, como la canciller alemana, George Merkel, que además descubrió algo que los hermanos Biggelsen más o menos también dicen, que es que hay una serie de cristales, una serie de formas, que incluso parece ser que son las geometrías del I Ching, o sea, que ya sería la hostia, que son los vectores generadores de la vida. O sea, que más que un concepto de energía vital, también habría un concepto de forma que precede a la energía vital, la cual luego da lugar a la manifestación física, ¿no? Claro, hace falta una estructura para que haya... Eso lo sabe cualquier arquitecto. Para que se dé una forma física hace falta una estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo, hoy en día lo que dijo Reich está muy bien, pero también se puede reescribir y también se puede mejorar mucho con lo que dice George Merkel, con lo que dice Nassens, que amplía el ciclo del guión, y con esta gente que no tengo ninguna duda de que ha llegado muy lejos. No, me lo miraré a la autopoyesis ya... Sí, por eso te lo digo, porque seguro que te interesará, te gustará conocer el postulado de ellos. Quiero ver... ¿Qué más? Pues no sé, algo que quieras más decir, que quieras tú comentar, también es válido. Bueno, yo sobre reis no pararía, ¿no? Sí, bueno, pero algo que te apetezca a ti comentar, decir... Sí, me gustaría, por ejemplo, responder un poco a preguntas que mucha gente me hace, ¿no? Una de las preguntas que la gente más me hace es si vale la pena o no, o quieren construir un acumulador de orgón para fines terapéuticos. Claro. Esa es la pregunta que se me ha hecho mucho. Yo la verdad es que lo descarto y voy a continuación a decir en qué me baso, ¿no? O, a ver, construir un buen acumulador de orgón, para empezar, es un presupuesto, para que pueda entrar una persona dentro y pueda hacer una sesión de 15 minutos, pues es un coste de unos 400-500 euros, porque hay que utilizar maderas muy buenas, el hierro hay que contarlo a láser. Bueno, es un coste que yo en su momento asumí, pero que tenía muy claro que nuestro acumulador tenía una función puramente experimental. Así que yo quería comprobar que lo que Reis decía era cierto, ¿no? Hoy en día, yo lo desrecomiendo porque es mucho dinero y es un efecto simplemente paliativo. Diferentes dolencias o demás, ¿no? Entonces, con lo que sabemos hoy en día, tanto de medicina bioenergética como del origen biológico de las enfermedades en la psique, que nos legó un médico alemán y que no creo que haya que decir su nombre porque lo conocemos, el origen de las enfermedades hoy en día se sabe, se sabe en muchos casos y los acumuladores de orgón, su finalidad terapéutica es, yo creo que no vale la pena el esfuerzo de tal, tenemos que saltar un poco toda esta época. ¿Por qué el acumulador de orgón se convirtió en algo muy importante en la obra de Reis? Porque Reis tuvo acceso, o sea, en el año 51, en el momento en el cual Estados Unidos estaba sumergido en la guerra de Corea, y donde había la alarma de que a lo mejor se utilizaría de nuevo armamento nuclear en esa contienda, a posteriori de haber sitiado las bombas en Hiroshima y Nagasaki, Reis se ofreció al Departamento de Estado de Estados Unidos emitiendo una carta directamente al propio presidente de los Estados Unidos en ese momento, que ahora no recuerdo si era Truman o Eisenhower, pero da igual, pidiéndole que él se ofrecía la ciencia orgónica para destruir la radioactividad, ¿no? Entonces, la Agencia Nacional de la Energía Atómica le mandó a Reis dos miligramos de radio, estamos hablando de una época en la cual estas barbaridades se hacían, porque no se conocían los efectos del radio, el radio es un elemento radioactivo, de 1988, y Reis lo colocó dentro de un acumulador de orgón creando un enorme problema, porque la energía orgónica lo que hizo fue ampliar esa radioactividad. Entonces, todo su equipo técnico tuvo que huir, se creó una nube tremenda al cabo de más o menos unos meses de un precipitado negro que se llamaba DOR y Melanor, entonces, por eso los acumuladores de orgón en la época de Reis, porque Reis hizo este experimento que se llamaba el experimento ORANUR, que es ORANUR Energy Against Nuclear Radioactivity, y resultó ser un solemne desastre, gran conocimiento científico, pero que por poco se lleva por delante la vida de Reis, la vida de su hija y la vida de todos los que estaban ahí. Y dejó una intoxicación importante en la zona. Exacto, que él tuvo que enterrar y demás. Entonces, eso es lo que hizo que los acumuladores de orgón fueran aparatos experimentales tan importantes, y ese conocimiento luego la FDA y los servicios secretos lo quisieron secuestrar para su beneficio. Porque el REIS al final acabó, digamos, anulando esa radioactividad, creó una sustancia inerte que se llamaba ORUR, es decir, cogió el radio y eliminó su radioactividad, y luego ocurrió algo muy curioso, que es que en el momento en el cual él sacó esa sustancia desnaturalizada, desradioactivizada, por decirlo de alguna manera, en el año, esto estuvieron tres años, más o menos, lo desentierra en febrero, marzo del 54, si no recuerdo mal, esa sustancia empieza a hacer que en el cielo donde vivía Reis, en Orgonón, empiecen a aparecer luces, luces y, por lo tanto, objetos volantes no identificados. Y eso cuadra también con que las primeras centrales nucleares que se construyeron a lo largo de todo el mundo, en los primeros años se relata, y todavía hoy en día se relata, del avistamiento de muchos objetos volantes en el cielo, o muchas luces en el cielo. Entonces, bueno, ese es el contexto real en el cual los acumuladores de Orgon se convierten en algo que se secuestra todo ese conocimiento por parte de los servicios secretos y tal, porque es un conocimiento que vulnera todo eso. Hoy en día, evidentemente, nadie puede acceder a material nuclear, ni siquiera mil pico gramos de radio, pero en esa época de Reis sí se podía, porque no se conocía todavía muchas cosas. Reis era un científico, digamos, conocido, pudo hacer todo eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los acumuladores de Orgon, si alguien los quiere construir para comprobar que los germinados crecen más, y comprobar cuatro cosas, pues no está mal, pero con fines terapéuticos yo no lo recomiendo, porque el contexto real de lo que ocurrió con los acumuladores de Orgon es este que he explicado ahora. Y que además hoy en día tenemos a nuestro alcance diferentes técnicas terapéuticas que pueden conseguir lo mismo, incluso más, ¿no? Y mucho mejor. Sí. Y mucho mejor. Y sobre todo ir a la raíz del conflicto de la persona, que es lo que es verdaderamente sana. Claro. Es la obra de Reis que necesita ser reescrita y por eso creo que cuando yo pueda publicar mi libro, espero que sea el libro que hablaré de Reis, que será el segundo, que es el que aparecerá después del anexo del primer libro, que espero que sea para principios del 2021 o finales del 2020, pues todo esto esté muy bien explicado, muy bien detallado y pueda quedar los puntos o sea así es muy claro sobre lo que verdaderamente descubrió Reis. Esta página web que te he dicho, que están todos los documentos, hay auténticas joyas. O sea, Reis se escribió 30 o 40 cartas con Edgar Hoover, el fundador del FBI. Un ayudante de Reis estuvo en la base de Wright Patterson y de todo esto tenemos documentos donde se entrevistó con coroneles de la CIA. O sea, este tema es muy serio, este tema es muy importante y nadie habla de esto. Esto que te estoy diciendo ahora seguramente mañana todos estos youtubers que se dedican al misterio se van a dedicar a hacer un vídeo y a explicar de manera muy sensacionalista todo esto, pero es que no tienen ni puta idea hablando claro de lo que hablan porque como no se ha leído la obra de Wright, como no se han tomado la molestia de leer los verdaderos documentos de Wright, pues no saben que Wright estaba en contacto directo con Eisenhower. Esto no lo puedo demostrar, pero curiosamente Eisenhower decidió ir a pasar las vacaciones en un pueblo que está al lado de donde vivía Wright en el año 55. Ah, qué curioso, sí. La nieta de Eisenhower es una flipada con esto de los ovnis. El discurso Atoms for Peace, Átomos para la Paz, que es un discurso que se hace en el año 48 para explicar a América que a partir de ese momento tendríamos que convivir con la energía nuclear para tener la paz, es decir, como una arma disuasoria contra el enemigo soviético y tal. Estuvo escrito por una persona que estaba en contacto directo con Wilhelm Reich y tenemos cartas, pruebas y documentos de todo esto. O sea que la obra de Reich es una obra muy, muy, muy importante, si se quiere estudiar bien, para comprender cómo el mundo evolucionó a partir de los años 40, 50, 60 y por qué, sobre todo, responder a la pregunta de por qué se quemó la obra de este hombre. Qué tanto. Bueno, se puede intuir, si ordenaron quemarla se puede intuir que era algo muy importante, ya no hace falta entrar más. Muy importante. Muy importante realmente. Y no te olvides de que nadie, nada se quema si uno no se lo queda antes. O sea, la Biblioteca de Alejandría yo pondría las dos manos en el fuego de que es la Biblioteca Vaticana hoy en día. Ajá. De quemarse, no lo sé, eso no lo puedo demostrar. Esto lo estoy diciendo como una mera cosa que yo quiero creer. Claro, pero en el caso de Reich sí que lo puedo decir. Es decir, se ordenó la quema de su obra, sí, pero es que esta gente, todo ese conocimiento se lo quedaron y lo utilizan. Sí. Bueno, como con Tesla también. Y si estaban modificando el clima, imagínate lo que están haciendo ahora. Y no digo nada más. Sí, 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 sí. Es que hay que ser muy estúpido como pensar que algo que en los años 50 se estaba haciendo y salía en el New York Times, salía en los periódicos, salía en la prensa, hoy en día no lo están haciendo. Es que hay que ser idiota directamente. Ingenuo e idiota. Bueno, o quererse, bueno, sí, querer vivir engañado. También es una voluntad a veces. El querer vivir engañado es parte de una voluntad, sí. Pues sí, es muy verdad esto que dices de que antes había muchísimo acceso a material radiactivo. Había incluso medicamentos radiactivos, sí. El potasio 40, el fósforo 32, todo esto. Agua radiactiva, sí. Uy, grandes beneficios tenía aquellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos que pensar que, bueno, que antes, bueno, Marie Curie descubrió la radioactividad, no voy a entrar ahora en detalles, pero haciendo auténticas locuras, ¿no? Wilhelm Roche, en el descubridor de los rayos X, perdió dos dedos de su mano. Y estar metiéndose dentro de esa radiación, es decir, que esa ciencia que había al principio del siglo XX era una ciencia de samurái, una ciencia de yo me tiro a ver qué demonios es esto, ¿no? Y se llevó a muchos por delante, ¿no? Pero allí hubo un verdadero conocimiento, que luego el poder se lo quedó. O sea, si seríamos más a principios de los años 20, 30, por parte de todos los alternativos, todos los que se opusieron al Big Bang, todos los que se opusieron a la física cuántica, a la concepción tradicional que tenemos hoy en día, la cuántica está en una situación de esquizofrenia total. O sea, dice cosas y luego se contradice a sí misma continuamente. O sea, es realmente, es de chiste. ¿Por qué? Porque la base es falsa. La base es falsa. La idea de la duridad onda partícula es un error total de interpretación de algo que ya está perfectamente explicado a través de la física vorticial, ¿no? Y esa física la tienen los rusos, la tienen la física real que hay detrás de todo lo que vemos. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues creo que llevamos suficiente rato. En todo caso, te emplazo para que volvamos a hablar de Wilhelm o de cualquier científico que tú hayas estudiado y que te apetezca compartir. Perfecto. Para mí ha sido un placer hablar de este hombre contigo. Si me permites solo dos minutos, me gustaría solo añadir una cosa que también es importante para que el que vea este programa comprenda la web. Todos los minutos que quieras. Vale, pero solo es eso porque no me quiero enrollar. Bueno. La obra de Reich, la que se conoce, la que se conoce es la del periodo psicoanalítico, la obra que diría más o menos del año 1925 hasta el año 1936. Y esta obra a mí no me interesa, o me interesa lo mínimo e indispensable, pero es la obra que parece que interesa a las escuelas reichianas o los investigadores reichianos que ellos mismos se hacen decir reichianos. A mí lo que me interesa es lo que llevó a reich a convertirlo en alguien que quemaron su obra. Y eso empieza en el año 36 y se produce su zenith en el año 55. Eso es lo que verdaderamente me interesa. Por tanto, yo investigo el 70% de la obra de Reich, no el 30% de su obra, digamos. Entonces, lo que yo digo es, si alguien quiere entrar en lo que Reich hizo a partir del año 36, que sepa que se está tomando la pastilla azul. O la roja, no recuerdo la cualidad de las dos. Sí, la que te deja donde estabas, digamos. Sí, hasta ese momento lo que hizo Reich, pues bueno, pues sí, la vegetoterapia, carácter analítica, todas estas cosas, le tengo todo el respeto del mundo. Y si alguien quiere llegar hasta ahí y no quiere pasar de ahí, pues me parece muy bien, que la gente haga lo que considere. Pero yo no me considero un reichiano, yo me considero alguien que investiga la ciencia proscrita y me interesa el por qué un científico pasa a ser proscrito. Y proscrito significa que quieren que tu obra desaparezca del mapa y como si nunca hubieras existido. Y si Reich hubiera muerto en el año 36, pues sería alguien que incluso sería aceptado dentro de los círculos académicos como un opositor a Freud y como un estudioso del carácter psicoanalítico de la sociedad, donde, bueno, tenían unas disquepanzas con Freud, que ahora no quiero entrar porque tampoco vienen a cuentos sobre el orgasmo y una serie de cosas, que yo no. Yo, yo digamos que yo empiezo desde el momento en el cual empiezan a decirle que su obra tiene que ser, o sea, ya empieza a ser odiado por todo el mundo. No solamente por comunistas y por fascistas como hasta el año 36, sino ya directamente por todo el mundo. Todo el mundo le hubiera gustado quitarse a esta molestia que fue siempre para la biología académica. En ese sentido yo me separo. Y para la política también fue bastante molesto, Reich. No solo para la ciencia, sino también para todos los estatus sociales que se estaban imponiendo o se venían imponiendo. Ya te digo que a mí solo me interesa la obra del Wilhelm Reich científico, o sea, que empieza en el año 36, y en ese sentido mi investigación se separa de otros compañeros por los cuales tengo todo el respeto del mundo, por lo cual yo pues tengo que decir que yo voy por otro lado, e incluso con un compañero editorial como es Jesús García Blanca, que ha hecho una biografía excelente de Reich, pues también explica esta época, pero tampoco se profundiza, como yo sí hago. No es ni mejor ni peor, es que yo le tengo un gran respeto a Jesús, él me lo tiene a mí, y lo mismo digo de Serrano, de la escuela reichiana y tal, pero yo voy mucho más allá. Yo voy a, en el libro lo que pretendo es demostrarte por qué a este hombre le quemaron su obra, y darte las pruebas tal, ¿no? Entonces, ahora está saliendo esto, desde el documental The World Trials of Wilhelm Reich, está ya empezando la gente a entender que esto es una realidad, porque, por ejemplo, y ya termino, y ya termino, no me enrollo más. En este libro, de James De Meo, el libro de los heréticos, se explican todos los experimentos que este hombre hizo en los años 90, en diferentes lugares de África, para traerles lluvia, y todos los problemas que tuvo después con los diferentes ministerios de Agricultura, de Eritrea, y de otros países que estaban en situación de hambrunas totales, es decir, y en Israel, o sea, este hombre hizo operaciones de cloudbustering en prácticamente todos los, no lo voy a mostrar, porque, bueno, pero bueno, aquí sí, cloudbustering en Eritrea, bueno, o sea, que digamos que yo voy por ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de las operaciones de cloudbustering en Eritrea, que es al sur de Etiopía, y en el que se hicieron en los veranos de los años 93, 94, 95, si no recuerdo mal, es decir, yo voy a eso, eso es lo que me interesa. O sea, lo que me interesa es modificar el clima, lo que me interesa es la comprensión total de lo que es la bioenergía, y todas estas cosas que nos dejó. El verdadero legado para mí está ahí. Y claro, y claro. Es una parte, si todos hiciéramos lo mismo, pues como que, bueno, nos estaríamos pisando todo el tiempo, no sé. Está bien que, yo creo que la humanidad, en cierto modo, lo que hacemos es como que cada uno aporta una pieza de un puzzle que construye el mapa de la realidad, ¿no? Ahí estamos claros de qué es lo que tú vas a aportar siempre. Exacto. Exacto, sí. Es tu interés. Que por eso también te contacté. Claro. Porque, muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Esperamos volver a hablar contigo en otra ocasión. Cuando queráis. Muy bien, muy bien. Pues hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios, tus sugerencias, tus likes, tus reseñas en iTunes. Gracias por compartir el podcast, por comentar en las notas del podcast, por compartir los episodios del podcast con tus amigos, por suscribirte en la academia, por compartir la posibilidad de entrar en la academia con tus amigos. Gracias por estar dándoles sentido a Vida en Salud. Yo soy Diana Valeria y últimamente me estoy especializando en unir a grandes personas para que su voz llegue más lejos. Para estar en contacto más profundo con nuestras propuestas, porque parece ser que tal vez tengamos dificultades para comunicarnos por internet dentro de poco, te animo a que te suscribas en vidaensalud.es que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.